Joder, la llegada al Guatarum no puede ser más espectacular, nos hemos ido aquí del barco, se despiden y ya está aquí el Guatarum, o sea, es cojonudo. Segundo templo más importante de Bangkok, que nos lo dejamos, creo que con buen criterio nos lo dejamos, porque esto parece grandísimo, ¿no? Sí, la verdad es que tampoco vinimos hace 10 años a este templo. Cierto. Así que... ¡Estamos debutando! Vamos para allá, a ver qué nos cobran y lo que sea estará bien pagado, porque esto es una maravilla. Bueno, luego os contamos, ¿eh?